En Toyota, creemos que cuando decides confiar en ti mismo, puedes manejar la vida fácilmente. Porque cuando puedes confiar en un auto que es fácil de manejar, lucir y aprovechar, la vida también es fácil de vivir, confiar y disfrutar. RISE es el vehículo con la confianza que solo Toyota te puede dar. Nueva Toyota Race, la SUV fácil de conducir para una vida fácil de vivir.